Peor que la espera es un dios jugando a lanzar su avión de papel Muévete mi cielo, muévete con viento, que te quiero alcanzar Muévete mi suerte, sobre los campos de cartagos se fue a posar Muévete mi cielo, toca el suelo, déjame volar A tu lugar Libera al alma La, la, la La, la, la Expande tu mente La, la, la La, la La, la La, la La, la